Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que usted nos está viendo y escuchando. Barrera Bruno, Ana Paola, Hernández Colunga Lorena, Montaño Pérez Yanet, Muñoz Barroso Brisa del Mar, Ocampo Calderón Zeni y Santos Luis Rogelio, alumnos de la Universidad Autónoma de Baca, California, el día de hoy les presentaremos el tema de gluconeogénesis, esperando que sea de su total comprensión. Ruta Metabólica-Anabólica La gluconeogénesis es la formación de nuevas moléculas de glucosa en el cuerpo, en oposición a la glucosa que se descompone a partir de la molécula de almacenamiento prolongado, glucógeno. Ocurre principalmente en el hígado, aunque también puede ocurrir en cantidades más pequeñas en el riñón y el intestino delgado. La gluconeogénesis ocurre durante momentos en los que una persona no ha comido por un tiempo, como un periodo de hambruna o inanición. Sin la ingesta de alimentos, los niveles de azúcar en sangre se reducen. Durante este tiempo, el cuerpo no tiene un acceso a carbohidratos de los alimentos que pueda descomponer en glucosa, por lo que utiliza otras moléculas, que son los precursores no glucocídicos, como el lactato, el piruvato, el glicerol y aminoácidos, a excepción de la alucina y la alicina. También denominado producción de glucosa endógena o por sus siglas EGP, porque requiere del aporte de energía. Dado que este proceso es el opuesto a la glucólisis y la glucólisis libera mucha energía, se espera que la gluconeogénesis requiera el aporte de mucha más. Sin embargo, este proceso ocurre cuando el cuerpo ya tiene poca energía, por lo que se requieren soluciones para usar menos energía. Algunos pasos de la gluconeogénesis no se pueden realizar de una manera que sea simplemente la inversa de la glucólisis. En cambio, la celda ha desarrollado formas ligeramente diferentes de realizar el proceso, como se puede ver en la vía de la gluconeogénesis, cuando se compara con la vía de la glucólisis. También sabemos que las enzimas que participan en la glucólisis, pues participan en la gluconeogénesis. Ambas rutas se van a diferenciar por tres reacciones irreversibles que utilizan enzimas específicas en este proceso y los dos rodeos metabólicos de esta vía. Estas reacciones son de glucosa 6-fosfato a glucosa, de fructosas 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y de piruvato a fosfoenolpiruvato. Muy bien, ahora que ya conocemos qué es la gluconeogénesis, vamos a hablar de la importancia que ésta tiene para los seres vivos. Este es un proceso que principalmente ocurre en el hígado y lleva a cabo la formación de glucosa en nuestro cuerpo, lo cual es extremadamente importante debido a que la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro organismo. Gracias a la gluconeogénesis, se va a poder cubrir la alta demanda que nuestro cerebro solicita, que pueden llegar a ser hasta 120 gramos diarios de glucosa. Sin embargo, no solo nuestro cerebro la necesita, también es demandada por el sistema nervioso, nuestros glóbulos rojos, entre otros tejidos del cuerpo que necesitamos abastecer. Y a pesar de que el hígado tiene una reserva de glucosa, apenas es suficiente para abastecer durante un día completo al organismo. También va a servir para defendernos entre algunos estragos del cuerpo. Nos va a ayudar a sobrellevar algunas cosas como podría ser la hipoglucemia, donde la gluconeogénesis va a mantener altos los niveles de glucosa en sangre y tejidos. Una vez explicada la importancia de esta ruta, ahora comenzaremos a explicar paso a paso la ruta bioquímica de la gluconeogénesis. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el resultado de la gluconeogénesis será inverso al que se presenta en la glucólisis. En esta última empezábamos con glucosa y terminábamos con dos piruvatos. Pero en el caso de la gluconeogénesis, ésta se comenzará ahora con dos piruvatos para dar resultado a una glucosa. Es importante recordar que, a pesar de que los resultados son inversos y existen reacciones que se presentan en ambas rutas, no es un ciclo meramente inverso en su totalidad. De las 10 reacciones de la glucólisis, 7 serán reversibles y sus enzimas catalizadoras también estarán presentes en la gluconeogénesis. Pero existirán 3 reacciones irreversibles que serán diferentes en la ruta protagonista de este video. Por ejemplo, la primera reacción de la gluconeogénesis será la conversión del piruvato en fosfoneolpiruvato. A diferencia de la glucólisis, esta reacción tendrá lugar en dos pasos, ya que existe una fosfolorización de piruvato que precisan enzimas presentes en el citosol y en la mitocondria de la célula. La primera reacción constará de la conversión de piruvato a oxalacetato. Este 2 presente al principio de las moléculas es puesto por el autor haciendo referencia a que serán dos piruvatos los que darán como resultado una glucosa. En esta reacción se consumirán 2 ATP y será catalizada por la enzima piruvato carboxilasa. Luego, el oxalacetato pasará a fosfoneolpiruvato donde serán consumidos 2 GTP y será catalizado por la PEP carboxilasa. Ok, esta primera reacción tiene su complejidad debido a que para hacer este cambio de piruvato a oxalacetato, el piruvato con 3 carbonos primero requiere pasar por el citosol hasta la mitocondria. Y cuando este piruvato esté dentro, va a sufrir la catalización de la primera enzima mencionada para entonces convertirse en oxalacetato que tiene 4 carbonos. Pero, para que el oxalacetato se transforme en fosfoneolpiruvato, va a necesitar de una reducción debido a la deficiencia de un transportador en la membrana mitocondrial para esta molécula. Y para que ésta pueda pasar hacia el citosol, debe reducirse primero a malato por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial y un NADH. Esto básicamente quiere decir que el oxalacetato no puede pasar la mitocondria y llegar al citosol sin antes convertirse primero en malato o reducirse a malato debido a que no existe un transportador que ayude a que este oxalacetato pueda salir de la mitocondria para luego estar fuera en el citosol y poder pasar a fosfoneolpiruvato. Entonces, ahora sí, este malato podrá salir de la mitocondria hacia el citosol donde el malato se reoxidará de nuevo a oxalacetato produciendo NADH en el citosol para luego hacer la siguiente reacción que es el oxalacetato transformándose en fosfoneolpiruvato por la enzima PEP-carboxiquinasa. Recordemos que esta primera reacción es exclusiva de la gluconeogénesis y que a diferencia de las reacciones que se mencionarán a continuación, ésta no es coincidente con la glucólisis. En la tercera reacción, el fosfoneolpiruvato pasa a 2-osoglicerato, ya que después de la obtención de fosfoneolpiruvato, actúa una enolasa, ayuda de un ión de magnesio y entra una molécula de agua para la obtención de 2-osoglicerato. En el paso número 4 está la conversión de 2-osoglicerato en 3-osoglicerato y la enzima fosfoglicerato-mutasa, ayudada de un ión de magnesio, cataliza el desplazamiento reversible del grupo fosforilo entre el carbono 2 y el carbono 3 del glicerato. En la quinta reacción, el 3-osoglicerato pasa a 1-3-difosfoglicerato, catalizada por la enzima fosfogliceratoquinasa y un ión de magnesio. Esta reacción requiere de ATP, el cual dará el grupo fosforilo a la formación del 1-3-difosfoglicerato. Este 1-3-difosfoglicerato en el paso número 6 se convertirá en gliceraldehido-3-osfato por la acción de la enzima gliceraldehido-3-osfato-deshidrogenasa que mediante la oxidación de la enzima NAD reducida o NADH y un ión hidrógeno ayudada de un ión de magnesio formará el gliceraldehido-3-osfato. En la fase de gliceraldehido-3-osfato y la dihidroxiacetona-osfato es en donde se fusionan las vías de los dos piruvatos. Entonces el gliceraldehido-3-osfato pasa a la dihidroxiacetona por acción de la triosa fosfato-isomerasa y luego en la vía de gliceraldehido-3-osfato se unirá a la dihidroxiacetona-osfato por acción de la enzima aldolasa y se formará lo que es la fructuosa 1-6-difosfato. Ahora tenemos la conversión de la fructuosa 1-6-bifosfato en fructuosa 6-fosfato. Esta reacción se produce por la enzima fructuosa 1-6-bifosfatasa 1 y va a depender del magnesio. Aquí interviene una molécula de agua y se va a liberar en un fosfato inorgánico. En el siguiente paso, la fructuosa 6-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato por acción de la fosfexosa-isomerasa y en la última reacción tenemos la conversión de la glucosa 6-fosfato a glucosa y esta acción es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima se activa por unión de magnesio y en esta reacción va a entrar una molécula de agua y se va a liberar un fosfato inorgánico. Para concluir, recordemos que la gluconogénesis es un proceso de generación u obtención de glucosa a través de precursores no glucocídicos como lactato, piruvato, glicerol o aminoácidos menos lucina y lisina. El aporte de glucosa va a ser esencial para el sistema nervioso y muy importante cuando el carbohidrato no está disponible en la dieta. Siete pasos van a ser catalizados por enzimas idénticas a glucólisis porque son reacciones reversibles, o sea, son la reacción opuesta. Este proceso va a ser caro a nivel energético. Y por último, esta va a ser nuestra fórmula. Tendremos una molécula de glucosa por cada dos piruvatos. Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado el video y les haya ayudado a comprender lo que es la gluconogénesis.